¡Suscríbete! Perder el trabajo fue duro para él Poco después La enfermedad comenzó a hacer sus estragos Yo no sé si Si él se enfermó por perder el trabajo O si la depresión Por perder el trabajo Hizo que se enferme ¡Ya sé que se le digo! Hola amigos de Premium Brute Tengo el placer de estar aquí En el auditorio AFP Integra del Mali Y estoy con este gran y espectacular elenco Con la obra Financiamiento desaprobado ¿Qué tal Silvia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal obra? Para comenzar felicidades a todos Me ha encantado, me he quedado así Sorprendida, sé que todo el público Tiene que venir aquí a la auditorio del Mali Pero por favor Silvia Convéncelos, muéstrales, dale un cachito Así es la historia Solo un cachito para que vengan a verla La obra trata sobre Una familia que vive alrededor De un paciente de Alzheimer Y conlleva que no solamente La víctima es el paciente Sino todas las personas que están alrededor Todas sus vivencias Y tu personaje, coméntale al público Sí, mi personaje es la hermana Del paciente de Alzheimer Es una persona que No la voy a juzgar Pero que tiene muchos problemas Porque ella la cuida Está cerca de su hermano Y realmente está cansada Ya de su enfermedad Está cansada De atenderlo Porque realmente Los familiares no son enfermeros No tienen la sabiduría Para atenderlos Solo lo hacen por amor Sí ¿Quieres comentar algo más? No, no, no No, no, no La cámara es tuya Lo hacen por amor Pero igual se cansan Sí, en serio La historia es bien Bien, bien Bien chocante Si tú te pones a reflexionar Seguro en algún momento A alguien del público Le ha llegado a suceder Pero ¿qué tal? Lilian Cuéntale al público Parte de tu personaje Bueno, yo soy la mamá Esta es una historia Que creo que se acerca Mucho a mucha gente Todas las personas De alguna manera O tienen un amigo Que sufrió de Alzheimer O el papá de un amigo O el tío Y acá no solamente hablamos De un problema humano Sino también De un problema social ¿No? También hay una metáfora Y la sociedad ¿Cuánto Alzheimer tiene? ¿No? Y acá ¿Cómo es el problema realmente? ¿Y cómo se afronta? ¿Cuánto hace la familia? ¿Cuánto hacen las personas Que están alrededor? ¿Y cuánto hace la sociedad también? ¿Estamos preparados O no estamos preparados? ¿Cuánto conocemos realmente De esta enfermedad Y cuánto no conocemos? Creo que Esto es una manera Muy interesante De recrear Una situación tan difícil Y hacerla con tanto humor Con tanta genialidad De parte de nuestro autor Que es Tirso Tirso es el autor De esta obra Y Nani La directora Creo Y nosotros estamos Encantados de poder estar En una obra como esta Que enseña cosas Tan importantes Y que alrededor Se han hecho tantos estudios No es una apuesta simple Sino además Alrededor también hay estudios Que creo que todos Te podemos contar Para no hablar yo sola Sí Vamos con Tirso Tirso ¿Qué tal la historia? Gracias Realmente Qué bien que hayas escogido Así grandes actores Así de calidad Pero Felicidades nuevamente En serio Me ha encantado Pero comenta Al público ¿Por qué esta historia? ¿Cómo así? ¿En qué te basaste? Es una obra autobiográfica O sea Trata sobre mi época De cuidador con mi papá Que falleció hace un par de años Más o menos Él realmente se perdió Seis semanas Por suerte En la historia real Gracias a la ayuda De un montón de amigos Compañeros Pudo haber Digamos Se difundió la noticia Lo suficiente Para que una señora Lo vio Y lo encontró Y apareció Y estaba muy bien Vivió un par de años más Y luego Faleció por su enfermedad Esta historia Aún lo sigo sin creer O sea Amigos de Primero Perú TV Ustedes Tienen que venir realmente acá Porque Ya Yo también quiero saber Acá tengo ¿Por qué Esta calidad de actores? Cuando escribiste la obra Tú de repente dijiste Yo quiero a ellos ¿O fue con el paso del tiempo Que te diste cuenta? Es una pregunta jodida ¿No? No Nosotros Queríamos gente sensible Con capacidad creativa Y nos hemos encontrado Con un grupo de personas Que ha sido maravilloso En verdad Cada uno de ellos Tiene O ha buscado Una conexión emocional Y personal Con el montaje Y Son personas que De verdad Han tenido una entrega Una entrega Y un cuidado Todos nos hemos vuelto Como una Todo el mundo lo dice Ya lo de la minifamilia Pero Acá se siente Digamos Jugábamos Nos reímos Nos hemos pasado muy bien Todo el mundo Ha compartido un montón De lo propio Y eso ha hecho Que la obra pase De ser un texto Que O sea Yo quiero mi texto Pero los textos Están muertos ¿No? Son palabras Entonces esta gente Ha traído Todas estas personas De acá Mis compañeros Han traído Sus propias evidencias Y le han dado Un giro Y un crecimiento Espectacular En verdad Estoy muy contento Comenta al público ¿Cómo fue la lectura? ¿La lectura? Claro O sea Cuando te has juntado Todo el elenco Les has dado los guiones Y has dicho Ok Bueno Bueno Clic 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 inmediato Nos juntamos Este ese día Tomamos unos cuantos vinos Conversamos Todos nos reímos Todos estábamos muy contentos De trabajar juntos Hicimos clic No, acá la más feliz de la obra es Liliana, o sea, se la ha pasado a todo mi hermana, por ejemplo. Yo quiero personajes así. Sí, están fantásticos. Ustedes también, las escenas que han compartido, ¿qué tal? Te ha salido del corazón eso, hermana, ¿cómo así fue? Bueno, como dijo mi compañera, todos tenemos algún familiar o algún amigo que sufre esta enfermedad. En mi caso, te voy a contar esta anécdota, Nani me convocó sin haberme visto nunca actuar en el teatro, ni en la televisión, ni en ningún sitio. Y es bien raro, de verdad, porque ella me convocó, confió plenamente en mí, me llamó, y justo cuando yo leí la obra dije, no puede ser. Primero no me ha visto, y segundo, que mi mamá está comenzando con la enfermedad. Entonces fue una cosa que yo pensaba que era cliché eso de que las obras nos buscan y nos encuentran, y yo creo que sí. Y por eso que hay bastante sensibilidad en esto. Vamos, Ilya, vamos, Ilya, vamos, Ilya. Mi rey, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Tu nombre, por favor. Yo soy Emmanuel Cafo. ¿Cómo? Emmanuel Cafo. Me gusta conocerte. Coméntale al público de tu personaje. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Coméntale al público de tu personaje. Ah, ya, un clóset para acá, por favor. A la policía se la respeta. Señor, señores. Ok, por favor, adelante en la cámara, es tu personaje. Mi personaje es obvio, ¿no? Sí, es un policía que en realidad está abandonado también por el Estado, ¿no? El Estado lo abandona ciertamente, y no tiene las facultades y los recursos para poder ayudar a la sociedad. Entonces ese es el conflicto que tiene este policía, ¿no? Entonces trata de ayudar a este joven que ha perdido a su papá, pero a la vez no tiene el poder, porque es un técnico, no tiene el poder para poder ayudarlos de frente con todas sus fuerzas. Por eso es que él lucha contra ese sistema. Pero no puede. ¿Ya habías tenido la oportunidad de trabajar con Tirso? En realidad, no, somos compañeros de teatro, hemos empezado estudiando juntos. ¿En la escuela? En la escuela, en la ENSAT. Entonces, bueno, te agradezco también a Nani, la directora y a él que me convocaron, ¿no? Porque justo como él dice, somos una familia, entonces justo trató de buscar a gente que apoye en el proceso, como amigos. Mi rey, ven para acá, ¿no? ¿Están bien? Vení, vení. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes estar en este gran elenco? Me encanta, me encanta cómo en el tiempo que vengo integrándome aquí he logrado congeneral con cada uno de los personajes. De hecho, yo que estoy responsable de la música, tengo un poco que darle, asignarle una identidad sonora a cada momento que pasa, sino al personaje en sí. Y es algo que me gusta bastante trabajar, porque bueno, para eso soy músico, pero también nunca deja de ser un reto interesante. Qué bueno. Por favor, aquí. Hola, ¿cómo estás? Me llamo Karen Vela, mucho gusto. Mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Te tengo que animar esta entrevista, si no, che, que no hay reproducciones y ¿cómo hacemos, hermano? Este, y bueno, mi personaje, si es que me lo quieres preguntar, mi personaje es este, es el amigo del chico que se le ha perdido su papá, que está en busca de su padre. Y es un amigo de la infancia, un amigo que siempre lo respalda, siempre lo está cuidando, es su soporte, su contenedor y siempre va a estar ahí para ayudarlo, ¿no? Bueno, wow, 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 me encanta, me encanta, sí que todo el público de premio, pero ustedes tienen que venir aquí al Auditorio del Mali. ¿Y qué tal, mi rey? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, bien? Un gusto. Qué rico. Ya, ahora sí, acá estamos, somos lo que somos. ¿Qué tal, mi rey? ¿Cómo estás? Bien, bien. Coméntale al público, primero felicidades, Dios mío, todo. Qué manera, ¿cómo te has preparado para este personaje? Bueno, es un personaje bastante difícil, cuando leí el texto por primera vez me conmovió tremendamente, no, gracias a Dios en mi familia no tenemos Alzheimer, pero sí, gente amiga, gente muy cercana, conozco casos terribles de gente que se ha perdido, y todo eso me ha ido llenando para poder construir al padre. Este hombre, que aparte de eso está esperando también un financiamiento de parte del Estado para un proyecto que él presenta como funcionario del Ministerio de Educación, pero la metáfora es no solamente la enfermedad del padre, es la enfermedad del país, es la enfermedad de nuestro país, que tiende a olvidar todo para poder vivir más tranquilo, si no puede ser así. No podemos olvidar todo, tenemos que tenerlo presente constantemente, como hay que ayudar también a la gente que sufre de Alzheimer con preguntas, con apoyos, buscando nuevas técnicas para que esta gente pueda superar de alguna manera la enfermedad, o tratar de llevar una mejor calidad de vida, que es lo que también tenemos que darle a nuestro país. Esto es lo que me gustó de esta obra, que te hace reflexionar, te hace pensar, no es de las típicas obras que, bueno, vas, te diviertes, ves un musical y ya estás, acá realmente te deja así impactada, miren cómo estoy yo, o sea, y la gran calidad de todos estos actores, o sea, imagínense. ¿Y a Tirso te vio, hicieron la lectura? Dani me llamó, me convocó, me había visto en dos, tres obras antes, me convocó y yo acepté el texto para leerlo y inmediatamente terminé de leerlo y le dije, sí, lo hago, estoy ahí. ¿Y ya sabías de qué compañeros te iban a hacer esta obra? En el momento que me encontré con mi hermana Silvia Majo, porque hay una obra que también hemos hecho de hermanos y, bueno, a Lilian ya la conocía de tiempo, a Emanuel, a Sami, habíamos trabajado en Calígula, con Tirso no habíamos trabajado nunca antes, pero inmediatamente hubo una conexión. Entonces, para que todo tu público de Premium Perú TV venga aquí al Auditorio AFP Integra del Mali, invítalos. Los esperamos aquí a partir del 10 de marzo hasta el 10 de abril, viernes, sábado, domingo, lunes, viernes, sábado y lunes a las 8 de la noche, domingos a las 7 de la noche. Así que ya saben, no se pierdan, financiamiento desaprobado. Muchas gracias. Gracias. Chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau.